Comenzamos con las actividades de los cursos regulares 20-21. Tuvimos asistencia justamente a primera hora de los grupos adultos. Después seguimos con juveniles, chicos de 9 a 11 años, y ahora estamos terminando la mañana con los chicos de 6 a 8 años. Y ahora después ya comienza nuevamente el turno vespertino, con lo que es pileta libre para adultos, y ya nuevamente después seguimos con el ciclo 9 a 11, 6 a 8, y así sucesivamente hasta completar a última hora con los adultos. ¿Trabaja normal como se estaba trabajando anteriormente? Se trabaja realmente con las limitaciones correspondientes, de acuerdo justamente a lo que ha sido la pandemia, y la organización que lleva justamente el trabajo en los espacios reducidos, bastante limitación, y acá tenemos espacios reducidos como es la recesión, como son los vestuarios, no así tanto como el tema de la pileta, pero sí realmente tenemos que controlar justamente un público que sea realmente el que podamos manejar con un aforo correspondiente, por eso en estos momentos estamos permitiendo que ingresen realmente en los papás, de los alumnos más pequeños, que en algún momento en la planificación estuvimos realmente viendo esa posibilidad de repente de limitar el ingreso de los papás, pero por ahora creemos realmente que no hay necesidad de ese filtro correspondiente porque recién nos estamos ajustando y todavía no tenemos realmente un número importante de chicos que hace que justamente el vestuario por ahora esté medianamente holgado. Hay grupos que tienen, obviamente, grupos libres, muy ocupados están realmente los grupos de adultos, pero seguramente los infantiles, tanto escolares de 6 a 8 y de 9 a 11, están bastante libres, y también los juveniles, preescolares por el momento no vamos a trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.